A mí no me pongas horas ni peros. A mí no me digas que no puedo. Hoy estoy llegando a 10K, pero luego llegaré más de menos. Si lo mío son los negocios, no solo estaré dentro de cuatro paredes. Y si decido ser ingeniera, llevaré mis ideas a otro nivel. Tu pasión no tiene límites y nuestras carreras con visión global empresarial te ayudarán a llegar tan lejos como quieras. UCIL. 25 años sin límites. UCIL. 25 años sin límites.